que yo me iba a morir, que yo me iba a morir, el lunes por la mañana ya yo me iba a morir oye Leticia ya no me asisto, que le digan a Crisanta que yo me iba a morir que Leticia ya no me asisto, que le digan a Crisanta que yo me iba a morir que Leticia ya no me asisto, que le digan a Crisanta que yo me iba a morir De mi reina el lunes, de mi reina el lunes, si la veo suerte lo que es De mi reina, 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 de mi re De mi reina yelele, de mi reina yelele, si la veo se lo diré. De mi reina yelele, de mi reina yelele, si la veo se lo diré. Una vez que yo lavaba en el río de Guaymaré, se me prendió el pañón y la bandera lo encontró. De mi reina yelele, de mi reina yelele, si la veo se lo diré. De mi reina es, de mi reina es, si la veo te lo diré Ingere, 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 Ingere Vareco Que mi mamá no quiere que yo vaya para el baile del cimindón Ingere, 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 Ingere Vareco Ay, ese espíritu malo es Ingere Vareco Ingere, Ingere, Ingere Vareco Ay, tan mala la culebra es Ingere Vareco Ingere, 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 Ingere Vareco Ese espíritu malo es Ingere Vareco Que mi mamá no quiere Que yo vaya para el baile de Simindón Ay, y huye que te agarra El Injere Bareco Ay, quien quiere son misterio Y quiere son feco Ay, quien quiere Bareco Y quiere Bareco Ay, que ese espíritu malo El Injere Bareco Ay, y huye que te agarra El espíritu burlón Ay, quien quiere Bareco Ay, quien quiere Bareco Bomba